En el peor momento del Real Madrid, cuando peor lo estaban pasando, apareció él. Vinicius sustituyó a un cazar desaparecido y revolucionó el partido. Desbordando, atacando la línea. Hay cosas que no cambian. Yo sigo trabajando desde el primer día que llegué aquí. Y otras que sí. Trabajo de finalización. Los fantasmas del pasado han desaparecido de su cabeza. Las ocasiones falladas ya son historia. Trabajo en casa también mentalmente para llegar a un partido como este y poder ayudar al equipo. Ibai ya se ayudó. Gracias a él, el Madrid rescató un punto. Vinicius es decisivo. Porque no solo se va por velocidad. Vinicius tiene calidad muy importante. Es muy rápido. Ahora, mete goles. La poni donde el portero no puede llegar. En el primero, cruzada, rasa. Y en el segundo, al palo lejano, por arriba. Ficándola con un toque sutil. Imposible para el portero. Fue con la puntera y fue muy bien. Provocó la expulsión de Aitor en este contraataque. Dejándole con esta carita. Porque Vinicius está completamente loco. Mientras todo el mundo habla de Mbappé. Vinicius es el pichichi de la liga. Y está en el Real Madrid.